hola chicos y chicos bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo como habéis visto en el título un haul un haul de septiembre o sea de diferentes cositas que he ido comprando a lo largo de este mes vale voy a empezar por cuidado facial que este de lo que más tengo primero os voy a enseñar para mi mamá tengo dos productos se le terminó el serum y se le terminó la crema de ser un le compré de la marca revuel el retinol night serum este de aquí he leído bastantes comentarios positivos acerca de él y quería que lo probara más que nada es para regenerar y reafirmar la piel ya cuando lo termine os contaré su experiencia y como cremita elegí esta de garnier bio de lavanda la de la crema de día reafirmante porque mi madre siempre ha tenido la piel grasa entonces lo que más necesita es reafirmar aunque también trata las arruguitas tiene certificado ecocert y es pues totalmente natural los ingredientes que lleva luego tenemos de farmacia compre la checkpoint esta es muy famosa lo sabéis desde ya hace años y es una crema rica en colágeno tca y aloe vera contiene 40 mililitros y dice que es apta para el cuello escote y cuidado facial yo la he comprado específicamente para el cuello y el escote vale ya os iré comentando qué tal me funciona porque está sin abrir más cositas de mi zon tenía muchas ganas de probar esta esencia que es la esencia de baba de caracol que es la snile repair intens intensif essence de la firma mi zon y os voy a leer lo que dice la firma sobre ella yo desde luego la había la había escuchado mucho y tenía muchísimas ganas de probarla a ver aquí he hecho las capturas de las cosas importantes para para explicarlo bien vamos allá vale dice a ver me voy a poner las gafas perdonarme pero es que la edad es la que no perdona vosotros me perdonáis pero la edad no vale dice que el snile repair de mi zon tiene un nuevo ingrediente da la bienvenida a esta esencia multifunción con poderosas propiedades hidratantes regeneradoras y reparadoras en un solo paso estarás cuidando de forma completa tu piel además las extraordinarias propiedades curativas y antiinflamatorias de la baba de caracol son capaces de equilibrar las pieles problemáticas reparando los daños y mejorando la salud de la piel promueve una piel equilibrada reduciendo la producción excesiva de sebo y mejorando la hidratación es capaz de reforzar y unificar el tono actuando sobre rojeces manchas o cicatrices además contiene centella asiática que potencia la luminosidad natural de la piel mientras que el ácido hialurónico hidrata profundamente y no sólo eso sino que es lo sino que lo que es más importante sella la humedad e hidratación para que la piel esté hidratada durante todo el día pues bueno la probaremos veremos qué tal vienen en base de vidrio y es bastante grande a ver qué cantidad lleva 100 mililitros vale es un dosificador la verdad es que tiene muy buena pinta con muchas ganas de probarlo luego viene yepoda de yepoda tengo tres productos me empecé este verano utilizando el el serum el purifici el purifici y como me ha gustado mucho he decidido probar más de la firma y he cogido la limpiadora esta es la de babel double viene tal cual vale está sin estrenar es así vale viene con ese con ese vacío ahí y lo que nos dice la firma sobre esta limpiadora es vamos a ver para una limpieza profunda de tu piel esta espuma limpiadora penetra profundamente en los poros los deja limpios brillantes y evita que aparezcan nuevas impurezas funciona mejor en combinación con nuestro bálsamo limpiador de cal balmo características es purificante ya que contiene ácido salicílico natural es astringente por la granada y el ácido salicílico que ayudan a reducir los poros y tensan la piel y es un exfoliante suave debido al ácido salicílico que exfolia penetran los poros los limpia en profundidad y evita nuevas impurezas como granos y puntos negros el resultado es un cutis luminoso radiante y sin imperfecciones las burbujas super finas minimizan la fricción con la piel cuanto más finas mejor para eliminar todos los micropolvos y suciedades como sabéis yepoda no utiliza sustancias tóxicas ni siliconas ni demás lo probaremos y veremos qué tal luego el de cal balmo porque ya se me se me está terminando ya lo veréis en el próximo vídeo de productos terminados el bálsamo que estoy utilizando entonces en de este que nos dice la firma sobre él nos dice que es un bálsamo limpiador de aceite de oliva y coco el rico aceite de coco y oliva son un verdadero y poderoso dúo cuando se trata de desmaquillar fácilmente limpia los poros obstruidos y elimina el exceso de sebo también nutre gracias a la manteca de karité que es clave que sientas tu piel suave y nutrida y también es relajante por una mezcla de lujosos aceites esenciales que ayudan a calmar el estrés en tu piel y entel al ser un limpiador sin jabón este bálsamo limpiador es un producto estupendo para las pieles más sensibles y como decíamos no contiene microplásticos para venos sulfatos alcohol aceites minerales etcétera y el último productito de yepoda es el serum de repair giro es este día aquí y que nos dice la firma sobre él es un ser un poderoso para una piel más suave brillante y joven la alta concentración de ingredientes probióticos repara tu piel y le da un cutis uniforme y brillante el reparador gracias a los potentes probióticos altamente concentrados eso hace de este ser un verdadero héroe para tu piel un bífido calma tu piel y te proporciona un cutis saludable el lactobacillus le da un impulso de vitamina b12 y péptidos que revitalizan tu piel y le da más elasticidad hidratación niacidamida y ácido hialurónico un verdadero dúo para mantener una piel hidratada también es antiedad ya que los probióticos son súper eficaces contra los signos de la edad y te dan un cutis más suave y lleno de vida ayudando a conseguir un cutis más joven suavizando las líneas finas y arrugas y afinando los poros vale de cuidado facial ya lo tenemos todo ahora de mercadona tengo la colonia esta que es uno de toilette de 200 mililitros realmente no llega a ser uno de toilette creo que es un agua de sí o de toilette perdón sí que sí que es un de toilette se llama es por water action 9.60 este lo usa mi hijo el pequeño le encanta huele muy fresquito son 200 mililitros sale muy bien de precio lleva así el dosificador es de plástico y la verdad es que le gusta mucho y siempre repite con él más cositas de cabello de la firma es barcof bonacur he cogido el fibre force que es un serum para después de haberte lavado el cabello incluso con el cabello seco lo puedes aplicar de medios a puntas para fortalecer la fibra capilar y que no se rompa el cabello luego de duny me cogí el rexona 72 horas el de algodón vale sabéis que yo soy fiel a rexona en esta ocasión pues en lugar de spray decidí cogerme este de rolón y probaremos a ver qué tal también de duny de la firma catrice el de mati fier o el control primer no me queda primer matificante y este estuve leyendo bastantes reseñas positivas acerca de él quería uno low cost y voy a probarlo a ver qué tal funciona luego máscara de pestañas con muchísima ansia viva tengo ganas de probar esta que es la just click it de la firma gos también lo compré en duny y he leído muchísimas buenas reseñas sobre ella lo que es un poco complicada de abrir vale antes he tardado un poquito vale para que veáis el gupillón aquí lo tenéis es de cerdas y es un tamañito medio un poquito más fino en el medio y más ancho sobre todo en la parte de aquí lo probaremos y veremos qué tal vale ya está cerrado es un sistema un poquito y luego por último esta paleta de revolución que es la foie frenzy es una paleta toda de intensos metálicos haremos vídeo su hacheando a ver si la puedo abrir igual lleva el cielo si lleva un celo aquí son todos sombras metálicas intensas jolín yo que lo quería tener todo preparadito no había visto este celo es que llevaba dos no no para la grabación pensando que la voy a abrir enseguida y esto se va demorando vale estos son los tonos 3 6 9 12 lleva 15 tonos como veis muy variados de colores fríos cálidos verdes marrones malva rosa terracota dorado plateado haremos swatches y probaremos la paleta a ver qué tal funciona y esto ha sido todo no no me queda nada más en la mesa espero que os haya gustado el haul y os espero muy muy pronto en el próximo vídeo chao